Bienvenidos a esto que es Billions TV. Mi nombre es Warner y estamos en el episodio número 49. Estoy por llegar al episodio 50 de este, su podcast favorito. El día de hoy vamos a seguir platicando sobre los nuevos 52 y concretamente vamos a iniciar el arco de Año Cero, Secret City de Batman. Así que, comenzamos. Pues si bien en el último episodio platicamos un poco sobre Muerte de la Familia, donde el protagonista es el Guasón, a Scott Snyder y a Greg Capullo se les ocurrió la idea de hacer una pausa en la continuidad de Batman, a como ellos la tenían, y decidieron contar el origen de este superhéroe. A ver, y aquí es donde empezó un poco de la polémica. Recuerdo mucho lo que se publicaba en ese entonces en el espacio llamado Newsarama. Newsarama junto con Comic Book eran dos espacios que en ese momento tenían acaparadas las noticias sobre el mundo del cómic. Y en Newsarama recuerdo por ahí un artículo, esto obviamente lo voy a dejar muy en claro, ¿no? Newsarama ni Comic Book son autoridades periodísticas, ¿no? Más bien son o eran en su momento. Ahora creo que han cambiado mucho. Newsarama ya no se llama Newsarama, creo que se llama Game, no sé qué demonios, Game Zone, una madre así. Pues no son como tal periodistas, ¿no? No es gente que tiene un grado de periodista, este, pues son opinólogos como su servidor, ¿no? Este, nada más que yo solamente comento esto de dos o tres opiniones y pues al final la gran opinión la tendrás tú. Quien en algún momento compre un cómic, lea un cómic y diga si es una buena o mala historia. Y a lo que iba yo es que precisamente muchas críticas les llovieron porque decían, a ver, oye, no manches, ya la historia de Batman tiene muchos orígenes. Tenemos este, el año uno de Frank Miller que es precisamente el cómic que inicia la nueva etapa de Batman tras los hechos de la crisis en Tierras Infinitas. Es el único, bueno, no el único, de hecho, creo que el segundo cómic que no reinició numeración por ahí del 85, 87, no recuerdo exactamente qué año. Y Frank Miller retoma este origen de Batman, diferente un poco a lo que ya habíamos visto en algunos otros momentos. Y también, este, pues por ahí ya hay otras historias que cuentan o recuentan el origen de Batman. Entonces mucha gente lo vio como algo innecesario. Sin embargo, bueno, no es tan innecesario. Vamos a ubicar un poquito cómo comienza esto. Digamos que se sentía ese vacío en los nuevos 52 porque todos los superhéroes habían comenzado sus historias desde un punto cero. Sí, la Liga de la Justicia ubicaba las historias de los superhéroes cinco años atrás, por ejemplo, de la continuidad de Batman, de Green Lantern, de Aquaman. Que en algún momento ya platicaremos de Aquaman. Si les interesa el superhéroe rumbo a la película 2 con Jason Momoa, les recomiendo que se dé una vuelta por Villians TV. Ah, también otra cosa. Ahora también este podcast va por Villians TV. Así que no solo nos pueden encontrar en este canal precisamente, si nos ven en YouTube, también nos pueden encontrar en Villians TV. Ahí estaremos subiendo estos episodios de podcast. También estamos en VilliansComics.shop. Estamos en Spotify. Estamos en Apple Podcast. En Podbean, iHeartRadio y Amazon Music. Estamos en un montón ya de plataformas. Entonces, bueno, esta historia se ubica seis años antes de donde empieza la continuidad de los nuevos 52. Sale, comienza un año antes de la Liga de la Justicia. Y nos cuenta cuál es el origen de este Batman. Lógicamente, aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar que a mucha gente purista de la continuidad precisa, y no es una crítica. A mí también me gusta la continuidad. Lo he dicho muchas veces. Dicen, ajá, si esto pasó un año antes de los nuevos 52 y cinco años antes de la corte de los búhos, ¿Me estás diciendo que en un lapso de seis años aparecieron Dick Grayson, Barbara Gordon, Tim Drake y el hijo de Batman? Amigo, lo único que te puedo decir, cómics. ¿Sale? O porque el guión lo dice. O, como dirían por ahí en ese programa muy bueno de YouTube de Agujeros de Guión, si ven que pasa algo así, lo hizo un mago, ¿no? Entonces, bueno, comienza seis años atrás y nos ubica un personaje que, o sea, la historia comienza con un personaje que a Scott Snyder lo quiso meter a calzador. El personaje se llama Duke. Creo que sí es Duke. Que se va a convertir en uno de los nuevos sidekicks de Batman. Uno que se va a llamar Signal. A mí en lo personal, la historia de este chico de seis años atrás no me gusta. ¿Por qué? A ver, porque se notaba a leguas que lo iban a convertir en un Robin. Posteriormente dijeron que no era un Robin porque tenían planeadas por ahí algunas historias donde el chico iba a tener algo muy especial a diferencia de los Robins y tenía que desarrollar su propio personaje. Pero también este chico tiene otra particularidad. Se notaba a leguas que Scott Snyder lo quería meter como un relevo de Batman. Entonces, a mí ya de entrada eso fue algo que no me gustó mucho y lo tengo que aclarar en este podcast. Nos ubica este chico siendo atacado por una pandilla, se puede ver así, con un tipo máscara, pero que en realidad no sabemos si es una máscara o qué es. Y de repente aparece un Batman muy del estilo... ¿Cómo está en esta película de Mel Gibson? Mad Max. En una motocicleta muy simple, con cuerdas, mochila. Y bueno, vemos a este Batman preguntándole qué pasó y este chico le dice pues la ciudad fue tomada por el acertijo. Y uno dice, o sea, ¿cómo por el acertijo? Seis años atrás, ¿qué chingados con el acertijo? Un traje de Batman además un poco arcaico. La historia da un vuelco a cinco meses atrás, donde nos presentan a la banda del Red Hood. Un personaje que, como ustedes saben y ya comenté en algún otro video, Red Hood es un personaje que aparece en la historia de The Killing Joke, donde nos dicen que abajo de ese Red Hood, de esa capucha roja, se encuentra un personaje que todos conocemos y nos cuentan el origen del Joker. Y aquí algo que hace Scott Snyder es algo que, insisto, a muchos no les gustó, a muchos nos llamó la atención y a muchos otros fue su primer acercamiento al origen del Joker, al origen de Batman. Y nos cuentan que desde el inicio de los nuevos 52, el universo de Batman mantiene una estrecha relación entre este personaje, el Red Hood, su banda, y Bruce Wayne. Entonces, nos muestran que Gótica, seis años, cinco meses atrás, estaba tomada por esta banda. Y, pues, Bruce Wayne está tratando de tener un rol protagónico, no como Bruce Wayne, sino como un vigilante. En esta, en esta, ah, otra cosa importantísima, las portadas. Las portadas en estos cómics a mí me parecen muy interesantes, porque no son la clásica portada de Splash, ¿no? Donde el personaje va saliendo, ¿no? De entre el título, hay una explosión en el fondo. Son portadas muy sobrias, dibujadas por Greg Capullo, que tienen una particularidad. Prácticamente nos van mostrando cómo es que Batman, Bruce Wayne, se va poniendo el manto del murciélago. Nos van mostrando parte por parte del manto del murciélago y, de cierta manera, cómo está construyendo su identidad. Eso está padre, porque le rompe un poco a las tradicionales portadas. También, aquí van dando muchos brincos, muchos, muchos brincos en el tiempo. Nos cuentan de cómo Bruce Wayne se escapaba de su casa para ir a buscar aventuras a Ciudad Gótica. Y, pues, los papás se preocupaban porque al final del día él era un Wayne. Quiero también mencionar que algo que fue muy criticado, y lo recuerdo también muchísimo por parte de estos opinólogos en New Sarama Comic Book, era que justo en estos años, 2013-2014, este cómic aparece después de las películas de Christopher Nolan. Y muchos decían que era como muy condescendiente al tratar de emular los guiones de las películas de Christopher Nolan, porque nos quería mostrar algo muy similar como para que aquellos que en ese momento acababan de entrar al mundo de Batman, la gente más joven, dijera, ah, es como lo que vi en la película, porque de cierta manera hay una cierta semejanza. Pero bueno, eso es algo que yo, la verdad, no les podría decir. A mí, en lo personal, yo, o sea, si vi en visimilitudes, pues, a mí, la verdad, no me afectó tanto, ¿no? Pero, pues, ya saben, ¿no? Hay muchos a los que entre la continuidad y el copiar y todo eso, pues, sí, les da mucha bola. A mí, la verdad, me da exactamente lo mismo. También acá empezamos a ver un joven Bruce Wayne, un joven Bruce Wayne apoyado por su padre putativo, que es Alfred Pennyworth. Y, pues, Alfred está preocupado porque, pues, si bien tiene tiempo que regresó, no ha ido a reclamar el asunto este de... Él es Bruce Wayne. Y, pues, en ese momento aparece en la vida de Bruce un tío, el tío Philip, Philip Kane, que, como ustedes saben, a quienes llevamos ya muchos años en el mundo de Batman, el apellido Kane está muy relacionado con un sidekick de Batman. Bueno, eso lo platicamos en algún otro momento. Una batichica en su momento, ¿no? Pero antes de eso fue este otro personaje. No me acuerdo el nombre exactamente. Y, pues, este tío Philip, pues, va por él. Se entera que Bruce está de vuelta. Y, pues, le dice que él ha estado cuidando el legado Wayne. Lo lleva a ver una de las empresas Wayne. Y, pues, ahí en la entrada se encuentran este famosísimo centavo gigante. Que se acuerdan que les dije que en el episodio pasado que la carta esta que encontró en la baticueva en los eventos de la muerte de la familia la hizo en versión más grande y la puso en la baticueva. Bueno, pues, en esta historia nos cuentan de dónde salió ese famoso centavo gigante. Y, pues, prácticamente le dice a Bruce que lo va a obligar a regresar. Este, porque, pues, él necesita que se haga cargo de los negocios familiares y, pues, que haya una cara a Wayne porque los Kane nunca han sido muy queridos en este mundo. Entonces, en estos saltos temporales vamos viendo las diferentes relaciones que va a tener Bruce con Alfred, con su tío, con la ciudad. Regresamos en el tiempo para ver la relación con el papá. Este, y demás cuestiones que me parece que son bastante importantes. Pero también algo que empezamos a ver acá muy interesante es la inclusión de un personaje llamado Edward Nygma y la relación que tiene con la familia de los Kane. Al parecer, este es un personaje que está muy relacionado con los Kane porque trabaja para ellos en las empresas Wayne. Y, pues, el tío Phillip está preocupado porque a este cuate se le está saliendo del, pues, del, ¿cómo se llama? Del huacal, ¿no? En pocas palabras. Y, bueno, nos lo presentan como un personaje arquetípico, ¿no? Me caga decir esas palabras, ¿no? Este, psicópata, con tendencias megalómanas y que está urbiendo un plan. O sea, la verdad es que es una buena presentación para él. De hecho, el primer panel donde él aparece tal cual nos muestra una red de hilos intrínsecamente conectados con una serie de pistas a lo largo de, como por ejemplo, Price of Rivet, si tiene una fórmula F es igual a GM1 por M2 sobre D2. Nos pone también, estoy acá tratando de leer en este, Metropolis Blooms, Neurosis, Powers Family, Jessica, Tokyo Moon. Este, ¿qué? Atractiveness of Secretaries. Una carita feliz. Remember the Refold. Ecuatorial Shipping Route. Cross Current in October. Y bueno, no, o sea, hasta este momento, pues no sabemos qué demonios está pasando. Pero sabemos que tiene al tío Phillip, pues, chantajeado. Eso solamente es el arco introductorio, ¿eh? Posteriormente volvemos a ver al Red Hood enfrentándose o en una tipo pelea con el pingüino. Que también empieza a parecer como otro personaje dentro de la, dentro del escenario de Ciudad Gótica. Y aquí vemos otro enfrentamiento de Batman con el mismo Red Hood. Un Batman disfrazado precisamente del pingüino y que, pues, cada vez va encantando más este personaje de Red Hood. Porque le parece maravilloso que hay un personaje tratando de detener la anarquía que está tratando de hacer. Entonces, bueno, de ahí damos nuevamente un brinco al pasado en donde vemos este momento épico donde Bruce Wayne cae por primera vez a la baticueva. Y, este, se topa con estos murciélagos y, pues, ahí comienza su aversión hacia ellos. Que al final de ese miedo hacia ellos, como vimos en películas y en muchas otras historias, se convertirá en canalizar esa aversión hacia la aversión a los malos. Entonces, él sigue inventando gadgets, bueno, ya en el tiempo presente, que es seis años, cinco meses atrás. Sigue muy metido en este rollo de querer ser un vigilante y, pues, empieza a tener broncas con Alfred. O sea, imagínate la situación en la que, pues, Alfred te vio de chiquito, te vio desaparecer. No supo por dónde andabas y, de repente, regresas y quieres ser un vigilante en Ciudad Gótica y te está viendo cómo estás siendo magullado y maltratado por todo mundo. Pues, claramente, Alfred no iba a reaccionar de la mejor manera, a pesar de que lo quiere ayudar y ser mi perrito que está jugando. Este, ser parte de esto. Entonces, Bruce es regresado obligadamente por su tío Philip a la empresa Wayne, a la vida, a la sociedad, en una fiesta de bienvenida que le hace a la mala. Y este es el primer encuentro donde Edward Nigma y Bruce Wayne se van a topar. En este primer encuentro vemos cómo uno y otro se retan en una manera muy interesante, como lo presentan Scott Snyder y Capullo. Lo presentan en un tipo juego donde van avanzando con una serie de acertijos en una conversación que van teniendo. Al final, no les voy a espoilear el acertijo, pero Bruce logra ganarle. Cosa que Edward Nigma le llama mucho la atención y, a la par, este mismo Bruce Wayne logra zafarse del asunto de la fiesta. Pero, para esto, hay alguien más atrás de Bruce. La misma banda del Red Hood decide acudir al lugar donde estaba viendo a Bruce. Bruce estaba viviendo en una casa en el barrio este, donde está la calle de Lincoln y con esquina de marcha, en pocas palabras, donde murieron sus padres. Así que el Red Hood le va a hacer una visita y hace que explote la casa de Bruce Wayne en ese momento. Entonces, bueno, en este lapso, si se dan cuenta, estamos empezando a ver una historia inicial en donde el mismo Bruce Wayne se va a enfrentar a Red Hood y, por otro lado, se va a enfrentar a Edward Nigma. Recordemos que al inicio de esto, la ciudad, cuando Bruce aparece por primera vez en el cómic, le dice a este chico Duke que la ciudad fue tomada por él, pero hasta este momento no sabemos quién de estos dos villanos fue. Creo que hace un ratito les comenté, es el acertijo, ¿no? Pero en ese momento pues no sabíamos quién fue el que la tomó. El Red Hood se va a hacer cargo de Bruce Wayne, directamente va a rematarlo porque no quieren dejar cabos sueltos. Y pues, bueno, de una o de otra manera, Bruce logra sobrevivir a esto. Llega a la mansión Wayne, todo malherido, y pues ahí logra salvarse. Hay, si escuchan, ese es mi perrito que está corriendo, que está jugando muy emocionada con su zanahoria. Logra salvarse y pues vemos por primera vez a Alfred curando las heridas de gravedad que ha tenido Bruce, pero Bruce no puede dejar de pelear. Para esto, les decía yo, ya están de vuelta en la mansión Wayne. Y pues, bueno, aquí es donde Bruce tiene este primer encuentro, esta primera alucinación con el murciélago, ¿no? Y lo que va a representar para él. Y de ahí ya damos el brinco a cómo Bruce empieza a construir la baticueva. Hay un panel aquí impresionante, donde vemos este primer robo que en su momento es el primer cómic de Detective Comics, el número 27, la primera aparición de Batman, en donde nos muestran cómo Bruce llega en ese cómic a una fábrica de químicos. No recuerdo si en ese momento ya le dan el nombre de Ace, Ace, a esta fábrica de químicos. Y bueno, pues acá hacen una remembranza de esa primera historia de Detective Comics 27. Aquí lo que vemos es un grupo de ladrones que han sido detenidos por Batman y pues ya vemos por primera vez este traje arcaico, ¿no? Este todavía sin tanta tecnología como lo conocemos en la actualidad. Y cuando digo tanta tecnología, no me refiero a que sea un traje tipo Iron Man. No, 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 pero al final es un traje con mucha tecnología. Este es un traje todavía muy sencillo. Y vemos cómo logra detener a estos maleantes. Y les digo, hay un panel en donde se recrea la famosa primer portada de la aparición de Batman. Bueno, el personaje de Red Hood pues comienza a agregarse un poco más. Bruce cada vez empieza a convertirse más en Batman. Y empezamos a ver que pues es un Batman todavía un poco torpe. No del estilo de Batman en año uno de Frank Miller, donde realmente es muy torpe, pero sí tiene... es una interpretación diferente, ¿no? Torpe, pero no tan torpe como en ese cómico como lo vieron en la película de Christopher Nolan. Y Batman hace una declaración pública. Bueno, Bruce Wayne hace una declaración pública de que ha vuelto y pues que va a enfrentar al mal en Ciudad Gótica, como Bruce Wayne, ¿no? Siendo la cara frontal y Batman siendo el ángel oscuro guardián. Aquí también vemos estas primeras apariciones en la vida de Bruce Wayne del mismo comisionado Gordon, que pues tampoco está muy convencido de que este chico realmente quiere hacer algo bien, lo ve como un junior y tampoco Bruce está muy convencido de que este policía que pertenece a la policía corrupta pues esté listo. Se sabe en ese momento que está dando la conferencia de prensa que algo está sucediendo en la fábrica de Químicos 6 porque ahí es precisamente donde se están ocultando los esbirros y el villano principal de este primer arco que es este Red Hood. Al verse acorralados pues estos deciden atacar con unos misiles a la prensa, a Bruce y pues lo logra salvar el comisionado Gordon. Y aquí es justamente donde Bruce Wayne decide entrar a la fábrica de químicos y decide hacerle frente al Red Hood. Entonces, tienen un primer acercamiento como Bruce y como Batman y pues aquí es donde aparece Batman nuevamente para enfrentarse directamente con este personaje. es la primera vez que el Red Hood el Red Hood original pues ve a Batman y queda maravillado con lo que este personaje es. Se da cuenta que pues puede ser su mayor enemigo, ¿no? Y esto lo obliga de cierta manera a evolucionar. Se enfrenta a Batman y pues Batman enfrenta a toda su pandilla dentro de los dentro de los esbirros que él tiene hechos sus esbirros ¿no? El Red Hood está su tío Phillip porque al parecer a todos estos esbirros que esto es algo muy del Joker el Joker no tiene como tal seguidores fieles salvo en su momento Harley Quinn pero la mayoría de estos pareciera ser que son chantajeados por él de una o de otra forma para poder este trabajar en equipo con él ¿no? por debido al chantaje entonces está el tío Phillip aquí entre todos estos y pues bueno el tío Phillip acaba muriendo en estos acontecimientos y se da este encuentro entre Batman y el Red Hood en donde pelean en la fábrica de Químicos 6 y en medio de esta pelea Red Hood acaba cayendo en el tanque de Químicos lo cual es una alusión muy clara a lo que sucede en The Killing Joke y pues bueno ahí es donde en teoría nos dan a entender que este personaje retomando las historias de Alan Moore se convertirá en el Joker pero Scott Snyder tenía preparado todavía más para el personaje del Joker aquí nos contó su origen posteriormente iremos viendo este personaje tiene mucha mayor relevancia no solo en el mundo de Batman sino también en el mundo de Ciudad Gótica la corte de los búhos y demás que esto es algo bien interesante pero que a muchos no les gustó y que tuvieron que dar en su momento un golpe de timón a mí en lo personal me pareció algo bien interesante al igual que los demás cómics este tiene una serie de historias contadas en la parte de atrás donde nos van narrando varias de estas historias que no pudimos ver en su momento original pero que son no alternativas sino que nos van contando pequeños huecos de historia también escritas por Scott Snyder y dibujado ahora por varios justamente en estas historias vemos como Bruce Wayne se fue convirtiendo en Batman con quien fue entrenando y en una de estas nos muestran como es que aparece un nuevo personaje que pone en total oscuridad a Ciudad Gótica y que secuestra prácticamente la ciudad es la primera aparición del Riddler en los nuevos 52 ya como el Riddler no como Edward Nygma y es una versión todavía muy caricaturesca pero bastante buena en estas historias también alternativas nos muestran como Bruce se convirtió en un ladrón en un asaltante aprendió a vivir con ellos para entenderlos pero siempre tratando de buscar hacer el bien nos cuentan también un poco de como aprendió a sobrevivir con un personaje ahorita les digo como se llamaba un personaje que es como un científico loco que tiene un signo con varias partes como se llaman mecánicas pero que le va pues a dar cierto significado a su vida como también entrena con diferentes sectas con diferentes grupos de pelea y va aprendiendo diferentes estilos que esto es algo que nos lo cuentan en muy pocas páginas pero que al final del día pues es muy relevante para aquellos que justo en ese momento estaban empezando a conocer Batman como ustedes podrán ver este es un arco bastante interesante habrá quien le gusta esta versión yo siempre les voy a decir pues en gusto se rompen géneros a mí en lo personal pues me pareció una historia bastante fresca una historia bastante entendible para los nuevos lectores porque recordemos que el objetivo en los nuevos 52 era captar nuevos lectores encantar a viejos lectores y pues no se pudieron lograr las dos cosas les decía yo también en el arco de Tom King de Batman de estos 80 y tantos números hay un arco que se llama la guerra de los chistes las bromas y los acertijos donde nos cuentan una historia entre el acertijo y el Joker que entenderíamos sucede después de esto pero recordemos que en el Rebirth ya como tal no se estaba respetando tanto la parte de los nuevos 52 se empezó a hacer una mezcolanza muy extraña y bueno pero es una historia también muy buena que si quisieras leerla en cierta continuidad pues funcionaría bastante bien entonces bueno este es el primer arco de Batman año cero sale recuerden pasa seis años cinco meses atrás de la continuidad de los nuevos 52 que comienza cinco años antes entonces espero les haya gustado espero sea una historia que les llame la atención les sea atractiva en el siguiente episodio hablaremos llegamos al episodio número 50 vamos a hacer una pausa con Batman y vamos a platicar un poquito de pues ya veremos que sale suscríbanse si nos escuchan en youtube ya sea en bienes tv o en el canal oficial de hablemos de cómics denle a sus podcast como favorito en la plataforma que nos estén escuchando y escríbanos a contacto arroba bienes comics punto shop pueden preguntarnos lo que ustedes quieran escríbanos también si nos escuchan en spotify cuéntenos que les pareció este episodio y seguimos en contacto mi nombre es Warner y nos escuchamos en el episodio épico número 50 de esto que es hablemos de cómics nos vemos chau